Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal David Gamers y el día de hoy continuaremos con este maravilloso juego de Digimob World 2003. Digimob World 2003 Digimob World 2003 Digimob World 2002 ¡Gracias! ¿Eh? ¿Tú? ¿El de ahí? ¿Mmm? ¿Quién? ¿Yo? Soy Lisa, es un placer. ¿Cómo te llamas? No, soy David2.0 David2.0, vale, lo recordaré. Por cierto, Junior, ¿Has visto un bonito Digimon verde? ¿Eh? ¿Es Monmon o Terriermon? Bueno, no sé. ¿Qué crees tú que es David2.0? Bueno, mmm... Ya lo sé, eso Gremon, tiene que ser. Tengo que irme a buscar a Gremon ahora mismo. Encantada de hablar contigo, David. ¿Qué le pasa? Está loca. La, 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 la. Son buenos bailarines. Entienden ser las reinas del baile del servilero. Estoy un viejo. Lo siento, pero no puedes pasar. No hasta que vea que mereces pasar por aquí. Hola, soy el líder Susako ¿Estás listo para entrar en mi estadio? Sí, por supuesto Parece seguro de ti mismo, pero no me subestimes por ser chica Y bueno, aquí vimos Y bueno, aquí vimos Y bueno, aquí vimos Y bueno Y bueno, aquí vimos Y bueno Y bueno, aquí vimos 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 ¿Qué pasa, ¿verdad? Y bueno, aquí vimos 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 Y, 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 y. Y, 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 y Sí, sí, sí Ay, Guillemot ¿Cómo ir al centro de mi inspección? Que lo siento En el centro solo entra el personal También los Guillemots y el compañero pueden hacerlo Había una pareja anciana que buscaba formas de convertirse en Guillemot Le deberíamos preguntar Puede que sepan algo Ay, ya sé cuál es el centro El traje gomón está genial, ¿te asusta? Nos lo ha olvidado que mal Mira, no somos Guillemot Un sueño hecho realidad Ok Este muerto No sé No había ninguno cuando llegué En la larga tengo molestia ¿Qué? ¿Había un hombre en el este temón? ¿Qué haces? El este temón No lo pillas Utiliza un traje de temón Y le preguntas que hablará sobre los trajes divinos Buenas noches Esperaré en el camino subterráneo ¿Eres tú otra vez? ¿Te he dicho que el temón que buscas no está aquí? Bueno, claro que no Tú no eres el temón ¿Qué? Conozco tu truco Tú llevas el traje de temón antes Lo descubriste Qué fastidio Bueno No se lo digas a nada A cambio de te daré esto Bien, el traje de gomón Es un secreto entre nosotros ¿Vale? No El 2.0 ¿Cómo nos cambiamos en divinos? Eh, mire lo que tengo Perfecto, con esto no habrá problemas Nos pondremos los trajes de gomón A buscar a Tilly ¿Qué pasa? ¿Ahora aparezca un Digimon? Calla, cierra la boca No queremos que sepan que no somos Digimon Ah, es verdad Entiendo Quiero mirar una cosa Así que me adelantaré David 2.0 Tú sigues buscando a Tilly Cuando termine me junto contigo Vale, pero tengo cuidado Tranquilo, yo no soy como tú ¿Qué le pasa a Kai? Está muy rara desde que vinimos Bueno, tengo que encontrar a Tilly Se han ido a tus compañeros Les muestran bien por estar solo No están mal Lo siento, solo presión autorizada Ok, otra vez un Digimon Ok, otra vez un Digimon Ah, sí, soy un Digimon perdido Primero ese gomón Robsayaratu Puedes pasar, pero no molestes por ahí Eh, David 2.0 Llegas tarde Eh, ya terminaste Kai Eh, sí ¿Has encontrado a Tilly? No, no lo he visto por ningún sitio Yo tampoco Y he buscado bien Me dijo que venía al centro de administración ¿Dónde estará Tilly? ¿No tienes la impresión de que está aquí dentro? No lo sabremos hasta que nos miren Gracias, bueno, vamos entonces Eh, maestro de fuego, escondémonos Por Dios, ¿qué haces aquí? No podemos seguir el plan Lo siento Intensificamos la búsqueda No No encontraremos Es cuestión de tiempo ¿De qué hablarán? ¿Por qué hay Digimon aquí? Por eso es sospechoso Vaya, no se encontraron ¿Qué haces aquí? Eh, estamos buscando a nuestro amigo Teddy Ya veo, siento sorprenderme Yo también me preocupo por él Ratón Suerte lo tendrá preso Ratón Suerte Es malvado Intenta destruir Digimon Online Es la razón por la que tenemos problemas en el sistema Pero todo el mundo disfruta de Digimon Online ¿No puedo creerlo, Ratón Suerte? Todo nuestro personal está buscando Ratón Suerte O ya sé O ya sé, ¿nos ayudarías? Por supuesto, te ayudaremos Gracias, cuento con vosotros Hemos oído que fue el sector oeste Vamos a encontrar a Ratón Suerte Perdón, me acabo de acordar que tengo que irme ¿Eh? ¿Qué le pasa a Kyle? Bueno, tengo a Digimon que nos que contar Venga chicos, vamos al sector oeste Adiós.